93 de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por nuestros delegados. Y el número ganador es... 4 8 8 6 De la serie 087 Despachado desde la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugar de limpio a la salud, no compre rifas ni juegos de azar ilegal. Es su mensaje de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Debido a la derecha de inversión, no compre que fue una torreía del Meta, la llanerita de la hileraita de la ciudad de Villavicencio.